Hola, mujeres del futuro, ¿cómo están? Llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó, llegó. Bueno, mujeres, a ver, vamos a trabajar hoy. ¿Cuál es el título de hoy? ¿Qué día es hoy? ¿En qué estamos? Estamos en un reto de 45 días. Este reto es No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Y nosotros vivimos en una, ustedes han visto los ratoncitos, unos ratoncitos que dan vueltas y vueltas y hacen y repiten y repiten y están como en una rueda de repeticiones y se repiten las mismas informaciones, los mismos programas. Entonces, quiero decirte que nosotros podemos romper con esas repeticiones. Ok, entonces la pregunta es, Marimelda, ¿y cómo rompemos con esas repeticiones? Mediante creación de nuevos programas. El día de hoy está limpio. Usted es la que hace actividades para llenar esta información. Si usted no toma control de su día, entonces va a repetir los programas que usted aprendió. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Marimelda? Usted tiene que empezar a reprogramarse. Tiene que aplicar los cinco pasos para poder reprogramarse y entender que el cerebro de los hombres es diferente al suyo. Que el hombre es un árbol de plátano y nosotros somos un árbol de manzanas y que las manzanas y los plátanos son diferentes. Y que usted no puede pretender que un plátano se parezca a una manzana. Ni el hombre puede pretender que la manzana se parezca al plato, al plátano, poniéndolo en expresiones coloquiales, en expresiones comunes y corrientes. Entonces, ¿cómo hago yo para entender a los hombres, para educarme? Entonces, lo primero es que tengo que empezar a educarme. Y eso es lo que nosotras estamos haciendo aquí en esta escuela cuántica mía. Lo que estamos haciendo es educarnos. ¿Y cómo nos educamos entonces? Entonces, oh bueno, primero, espérenme un segundito que tengo que compartir esto. Ay, se me había olvidado. Muchachas, se me había olvidado compartir, copiar el link al grupo de la escuela. Ahí están mujeres hermosas. Si pueden estar en vivo y si no, pues entonces me ven en la grabación. La que pueda estar aquí presente, me dice, me saluda, hola Marimedda, te saludo desde Ecuador, desde Perú, desde Colombia, desde Costa Rica, desde cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte del mundo te saludo. Bueno, entonces, este mouse lo tengo, que se hizo el mouse. Muchachas, tengo un mouse y se me perdió. Yo creo que se me apagó esto. O no tiene pila. Se me acabó la pila del mouse. Deme un segundo para... ¿Puedo tener pila? No tiene pila. No tiene pila. Bueno, vamos a ver. Se me acabaron las pilas. Las pilas del mouse y sin mouse no hago nada. Y ahora cómo se hace esto. Ustedes pueden creer que yo sé manejar esto. Si no hay pilas, no funciona el mouse. Si no hay energía, no funciona. Así que... Ay, ya aprendí. Aprendí a ponerle las pilas a este mouse. Hola, Ana María. Buenos días. Qué gusto. Me encanta que estés aquí con nosotras, Ana María. Vamos a ver. ¿Qué era que no me funcionaba el mouse? No me funcionaba, Dios mío. Ok. Bueno, entonces, buenos días. Llegó la mujer del futuro. Hoy tengo que salir y me va a tocar ver la repetición. Un abrazo. Muchas gracias. De igual manera, me encanta que estés aquí. Yo sé que vas a ver más tarde el programa. Estamos seguros. Bueno, lo que pasa es que es que me puse a... No tengo más el mouse. No sé qué le pasa a esta computadora que el mouse está como enloqueciéndose. Bueno, voy a tratar de concentrarme. Necesito concentración. Llevo cinco minutos sin concentrarme. Si ven, muchachas, como es de difícil, de difícil. Por eso es que nosotros decimos, ¿cómo hacemos para lograr las cosas? Es que al cerebro hay que entrenarlo. Porque el cerebro, de por sí, es muy disperso. Y resulta que el hombre sí tiene una capacidad para enfocarse más rápido. ¿Por qué? Porque nosotras, el cerebro de nosotros, las mujeres, está diseñado para hacer varias cosas a la vez. Y no sé si se han dado cuenta que no me he podido enfocar. ¿Cuál es la diferencia del hombre? El hombre no se maquilla como nosotras. El hombre no hace tantas cosas como nosotras. Nosotras nos fijamos si el pelo está bien, si tenemos el labial, si tenemos el muñequito. Y entonces, como las mujeres tenemos un cerebro multitasking, multifuncional, el hombre no tiene un cerebro multifuncional. El hombre va directamente a un enfoque. Esa es una diferencia entre el cerebro de los hombres y entre el cerebro de las mujeres. ¿Qué nos pasa a nosotros, las mujeres? Que llevo cinco minutos hablando y si aquí hubiera un hombre, yo ya lo tendría cansado. Él diría, ¿sabe qué? Esa mujer no habla nada y habla y bla, 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 bla. Otra diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer es precisamente esta que yo estoy haciendo aquí. Llevo siete minutos, bla, 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 bla. Y usted le pregunta al hombre, ¿cómo te fue mi amor? ¿Bien? ¿Qué hiciste hoy en el trabajo? No, todo me salió bien. Y uno bla, 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 bla. El cerebro del hombre anota esa otra diferencia. Entonces, Marimelda, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Bueno, primero vamos a educarnos, a aprender. Hoy hemos aprendido dos diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Y yo acabo de dar el ejemplo. Yo soy el ejemplo. Marimelda, ¿y cuál es el ejemplo suyo? El ejemplo mío es que llevo siete minutos con 53 y no he dicho algo concreto. Me acabo de dar cuenta. Me demoro 20 minutos para que mi cerebro se enfoque. Oiga, y lo estoy entrenando todos los días. Y todos los días hago este bendito video a las 11.11 y no son las 11.11, son las 11.29. No lo empezó a las 11.11. No tengo cumplimiento de mi palabra. Las mujeres hablamos mucho y no cumplimos la palabra. Soy un ejemplo de eso. Y así quiere usted que el marido haga lo que usted dice cuando usted habla tanto y no cumple nada. Entonces, ¿sabe cómo la ve el marido a usted? Dice, esta es una loca que habla, bla, 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 y no hace ni media palabra, no hace en acciones, ni medias. No, es que ella habla y habla, pero no cumple. Ella habla y habla, pero no sabe. La mamá es la cantaletosa. El papá se emborracha, la mamá echa cantaleta, y la mamá, bla, 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 y no cumple lo que dice. Ella se le van las palabras. Pero es que su cerebro está diseñado para hablar de 25.000 a 30.000 palabras más que el hombre. Y el hombre solamente habla 15.000. Pero nosotras que hablamos más, actuamos menos. Y ellos que hablan menos, actúan más. Esta es una pequeña diferencia entre el hombre y la mujer. Y los hombres no se observan y ellos dicen, uy, esa mujer habla, bla, 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 y no hace nada. La voy a dejar como si fuera una loca. ¿Y cómo quedamos nosotros al lado de los hombres? Como unas locas. ¿Y usted qué hace ahí viendo un video de una loca? Usted está perdiendo su tiempo con esa loca. Lo que están haciendo esas locas es que están perdiendo el tiempo. Y la pregunta es, ¿realmente si estamos perdiendo el tiempo? ¿Realmente si estamos aprendiendo? ¿Realmente usted sí está llevando a la práctica esto? ¿Realmente usted sí está entrenando a su cerebro? Y entonces, Maríme, ¿y qué tiene que ver eso con el título de hoy? Bueno, entonces vamos a ver. Pregunto. ¿Qué ha escrito usted en su cuaderno hoy? ¿Lo dejo quieto? No lo ha escrito. Entonces, ¿qué ha pasado durante estos? Un ejemplo. Vamos a mirar este ejemplo. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Por favor, me escriben. Sí, Maríme, ¿qué has aprendido en estos 10 minutos? Vamos a ir concretando. Vamos a ir escribiendo. Me hace el favor. En los primeros 10 minutos, ¿usted qué aprendió? Ahora la pregunta es, ¿de lo que usted aprendió? ¿Lo va a practicar en su rutina diaria? ¿O va a decir, no, a mí no me gusta escribir? No, yo no quiero aprender nada. A mí eso no me interesa. Entonces, decisiones. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué día es hoy? De su nuevo, de su vida. Miren cómo se, es que es difícil, muchachas. Nadie ha dicho que el cerebro es fácil entrenarlo. Y más cuando venimos de una historia tan complicada. ¿Dónde está Marina? No sé. ¿Dónde está Luisa? No sé. ¿Dónde están ustedes? No sé. Pero yo sí sé que mi cerebro es muy difícil de entrenarlo. Muy difícil. Si fuera fácil, entonces todos estaríamos felices y comiendo perdices. Pero es un proceso y es una decisión que yo tengo que tomar diario. Porque si yo me pierdo de la rutina diaria, se perdió y nunca jamás la volvió a encontrar. Y para dónde se fueron, se quedaron perdidas en el laberinto del pasado. Entonces, lo primero que he aprendido yo hoy aquí en este reto. Primero, he aprendido que es muy difícil, es muy difícil entrenar el cerebro. Si fuera fácil, todos estaríamos felices y comeríamos perdices. Pero no es una cosa fácil. Primero. Segundo, ¿qué día es hoy? Día número que es hoy. Hola, ¿cómo están mujeres hermosas? Hoy es el día número 10. Día número 10. O sea, que el cerebro se demora entre 10 a 20 minutos de enfocarse. Sí, señora. Usted tiene que aprender. Me entretuve limpiando. Mi amor, es que así es. Yo me entretuve y me levanté desde temprano. Y es que es como, yo me siento como una niña rebelde. Que hay que cogerle y decirle, se sentó, va a hacer el video, va a hacer el taller y va a ser concreta. Pero es un entrenamiento. Me tengo que entrenar, tengo que sacar la parte masculina que yo también tengo en mi cerebro. Porque yo también tengo la parte masculina de mi cerebro. Y el hombre también tiene una parte femenina en su cerebro. Lo que pasa es que tenemos que aprender a educar este cerebro y a entrenar este cerebro. Y entonces yo no digo, no entiendo a los hombres, sino voy a aprender a entender a los hombres. Y cuando yo quiero entender a los hombres, quiero también entender mi cerebro izquierdo. Porque las mujeres trabajamos más con el cerebro derecho. Y las mujeres tenemos conexiones entre los dos cerebros, una manera más rápida para conectarlos. Pero yo tengo que ponerme en ese punto. Entonces, el cerebro del hombre, perdón, espérenme en un momentico. ¿Cómo puedo liberarme de la cadena? ¿Puedo? ¿Puedo? La mujer del futuro sabe que puede liberarse de la cadena de repeticiones mediante la visualización cuántica. Fíjate, mira, el tema que vamos a trabajar hoy es este. Día número 10 del reto de 45 días. Entonces, ¿cómo nosotros creamos nuevas redes neuronales? Nosotras creamos nuevas redes neuronales mediante la repetición y la repetición durante 45 días de un mismo tema. Perfecto. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que enfocar. ¿Y el enfoque de quién es? ¿Del hombre o de la mujer? Respóndame, por favor, porque necesito que tenga hoy un conocimiento nuevo. ¿Quién se enfoca más rápido? ¿El hombre o la mujer? Pregunta. ¿Cómo lo hago mediante el enfoque? ¿Quién se enfoca más rápido? ¿El hombre o la mujer? Bueno, voy a preguntar acá, voy a escribir porque necesito que me respondan. Si no estás en vivo, por favor, o si no, o si no puedes, a ver. Si no estás en vivo, entonces respóndeme en el momento en que veas esta información. ¿Quién se enfoca más fácil o más rápido? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién tiene la capacidad para enfocarse más rápido? ¿Quién se enfoca más rápido? Esa es la pregunta. ¿Quién se enfoca más fácil? Respuesta. La que me responda se gana un premio. Vamos a ver. A ver, ¿quién se... quién, quién? Pero necesito que me respondan mujeres, porque si no me responden, ¿cómo hago yo, pues? Para saber si sí me entendieron o no me entendieron. El hombre y la mujer. ¿Quién se enfoca más rápido? El hombre y la mujer. Ok. ¿Cómo puedo liberarme de la cadena de repeticiones mediante la visualización cuántica mediante la mujer? No. Es respuesta incorrecta. Gracias, Luisa, por contestarme. ¿Quién se enfoca más fácil? ¿El hombre o la mujer? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer hoy. ¿Quién se enfoca? Enfoque es, por ejemplo, vamos a armar una película. Vamos a armar una película. Y es que, por ejemplo, el hombre va a cazar un animal en la selva o va a cazar un animal. El hombre lleva la pistola y él tiene que quedarse quietecito para que cuando pase el animal, él tenga el enfoque y poder tirar ese disparo al animal. Entonces, el hombre tiene más capacidad de enfoque, menos palabras. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene? El hombre tiene menos palabras. ¿Cuántas palabras tiene en el día? Más o menos unas 15.000 palabras. Y la mujer, entonces el hombre no puede estar aquí como yo, como una loca, hablando, sino que el hombre tiene que estar. Me calla, me calla, cállese callada, que se va a volar el animal. Y si la oye a usted hablando, el animal se me va y que vamos a comer. Ay, Dios mío, esta mujer me va a enloquecer. ¡Ándate para la casa! Y me voy a quedar yo aquí solo, mirando que venga el animal para cazarlo, porque hay una necesidad de alimento, porque hay una necesidad de sobrevivir. ¿Quién se desenfoca más fácil? La mujer, parecemos unas loras, pero es que nuestro cerebro está adaptado para otras cosas. Y eso es lo que tenemos que entender. Mira, yo voy a ponerlo así, y me quedó muy claro, y me quedó muy claro. Yo voy a poner a la mujer como un árbol de manzanas. Peribera, vamos por partes. Marimeta. Ay, me hace dar risa. Me hace dar risa esta mujer hermosa. Me enredé. Ay, señora, ayúdame. Me planta un árbol de manzanas. Manzana. Yo quiero entender, a ver, yo soy un árbol de manzanas. Ok. Yo soy un árbol de manzanas. Ven, me gusta ese de que yo sea un árbol de manzanas, muchachas. Voy a dibujar un árbol de manzanas. Que amor, ¿cómo está mi vida? ¿Salió anoche? No. ¿No? No. Muchachas, voy a dibujar un árbol de manzanas que vi por acá. Más lindo. Voy a dibujar un árbol. Muchachas, dibujen un árbol de manzanas. Miren ahí en Google. Si pueden mirarlo y si no, imagínenselo. ¿Cómo es un árbol de manzanas? Voy a dibujar un árbol de manzanas y unas manzanas que estén maduritas. Y Marimeta, ¿y para qué estamos dibujando esto? Explícame que no estoy entendiendo. Yo tampoco. No te preocupes. Entonces, no tenemos que entenderlo. Mira. La mujer es un árbol de manzanas y el hombre es un árbol diferente. Un árbol de plátano, pongámoslo así, para que nuestra mente entienda. Entonces, el hombre tiene una facilidad de enfoque porque el hombre está diseñado para unas cosas y la mujer está diseñada para otras. Entonces, habíamos hablado. ¿Quién se enfoca más rápido? Enfoque. A mí se me hace muy fácil verlo. Enfoque. Enfoque. Cuando va a disparar. Enfoque para cazar. Entonces, ¿quién tiene más capacidad de enfoque? El hombre. Y la mujer tiene menos. Menos. Ok. Perfecto. Listo. ¿Cuántas palabras? Como el hombre tiene que estar enfocado. Si usted está enfocado en una sola cosa, usted no puede estar hablando mucho, sino que está más calladito y más enfocado. Entonces, mientras más enfoque, menos palabras. Y nosotras nos podemos entrenar. Lo bueno es que, ¿cómo yo hago para liberarme de la cadena de repeticiones? Entrenándonos. Aprendiendo. Estudiando. Cuando yo me educo, es más cara la ignorancia que la educación. Porque la vieja sigue, habla, 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 habla. Cree que el marido la está ignorando y resulta que es que no la está ignorando, sino que es que el marido tiene un cerebrito diseñado para otras cosas. Cuando la mujer aprende eso y se educa, ella va a hacer mejor su papel y va a dejar que él vaya y mate el animal y lo traiga a la casa para ella cocinarlo y poderlo disfrutar en familia. Pero eso no lo entendemos nosotras, las mujeres de hoy en día. ¿Por qué? Porque a las mujeres de hoy en día a nosotras nos está tocando ir a trabajar. Y ir a trabajar es como ir a casar. Entonces, no estamos entendiendo y nos estamos perdiendo del sentido biológico. Y entonces, no nos estamos liberando de las cadenas de repeticiones repeticiones porque creemos que tenemos que terminar con el esposo para conseguirnos otro y el otro hombre va a ser exactamente igual. Y entonces usted no se va a poder liberar de la cadena de repeticiones porque usted cree que el problema está en ese hombre y no es en ese hombre, sino en el cerebro. ¿Usted entendió lo que yo le estoy queriendo decir? Que si usted cree que la solución va a ser separándose, esa no es la solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Marimeida? Educarse, edúquese, hoy que aprendió. La mujer se desenfoca más fácil. La mujer habla de 25.000 a 30.000 palabras. De 25.000 a 30.000 palabras. Entonces, ¿cómo puedo liberarme de la cadena de repeticiones? Mediante el enfoque, mediante la visualización. El hombre tiene más capacidad de planear que nosotras las mujeres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mujeres? Bueno, hoy, y quiero que se den cuenta de algo. Por ejemplo, si este video lo hiciera un hombre, yo creo que lo hubiera hecho en 5 minutos. Porque el hombre resumiría y haría un video de 5 minutos. Pero como yo soy mujer, lo hago de 25 minutos. ¿Por qué? Porque tengo más palabras. Porque tengo más, la mujer tiene más capacidad para hablar, es más elocuente, y entonces busca ejemplos, y la mujer entiende con ejemplos. Entonces, el hombre solamente le dicen lo que le tienen que decir, y él ya, porque él no tiene tanta capacidad para imaginarse, sino que él todo es como, nosotros somos como más, más de película. Entonces, aquí, yo lo que voy a empezar a trabajar es, a aprender, como mujer, voy a aprender a enfocarme más rápidamente. Voy a aprender a observarme de que, de las palabras que yo digo, cuántas cumplo en el día. Y de esa manera, dejo de pelear con el otro, y me voy a enfocar en cómo es que yo actúo. Y voy a hacer mi resumen. Si esto lo hiciera un hombre, lo voy a hacer otra vez. Muchachas, acabamos de empezar. Esas somos las mujeres. Ay, qué horror. Pobrecitos los hombres, ¿cierto? Ellos saben que nosotros hablamos mucho y no cumplimos la palabra. Ok. Entonces, para concluir, ¿qué aprendiste hoy en este día del reto de 45 días? No entiendo a los hombres. Mi cerebro es diferente. Entonces, ¿cómo nos vamos a liberar de la cadena de repeticiones? Esa es una pregunta que ya debes de saber la respuesta. ¿Cómo nos vamos a liberar de la cadena de repeticiones? ¿Cómo nos vamos a liberar? Mediante la visualización cuántica. Mediante la visualización cuántica. ¿Qué es la visualización cuántica? La visualización cuántica es el enfoque. El hombre tiene más capacidad de enfoque que nosotros las mujeres. El hombre tiene más capacidad de enfoque que nosotros las mujeres. Él sabe planear mejor para poder ir a cazar ese animal. Él se prepara antes y se va enfocado en que él tiene que conocer el terreno. Fíjense y verá, y las invito muchachas a que se eduquen, nada más con esa palabra, enfocándome, enfocándome. A las mujeres nos cuesta mucho enfocarnos y si no, mire y verá otra vez la palabrería que estoy diciendo. El hombre ya cerró. ¿Cómo puedo liberarme? Le voy a hablar a lo estilo hombre. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor. Yo sé que yo puedo entrenar mi cerebro. Yo sé que puedo entrenar mi cerebro tanto del hombre como el de la mujer. Y yo puedo entrenarme también, Señor. Esto no es fácil. Sí, yo sé que no es fácil. Pero voy a empezar a hacerlo. Dios mío, ayúdame a enfocarme. Voy a ver un hombre en cuánto haría este video. No he podido. Voy a volver a empezar. Muchachas, borren y vuelvo y empiezo. Ok. Hoy es el día número 10 del reto de 45 días. Y el título de hoy es Puedo liberarse de la cadena de repeticiones mediante la visualización cuántica. El hombre tiene 15 mil palabras por día. La mujer tiene de 25 mil a 30 mil palabras por día. El hombre tiene un poder más grande de enfoque que el de la mujer. Por lo tanto, entonces, no sé cómo se cierra esto acá. Esto es lo que hemos aprendido en el día de hoy. Hasta luego, que estén muy bien. Y ahora a practicar ese enfoque. Hasta luego. ¿Ya? ¿Eso haría el hombre? Hasta luego, muchachas. O sea, al estilo hombre, ya terminé. Ya. Pero la pregunta es, ¿usted va a practicar o no va a practicar lo que estamos aprendiendo? Esa de María, que tan tenaz. Mira, dos cositas y ya, ya terminé. Hasta luego, que estén muy bien. O sea, que este video, este taller, va a ser reducido de una hora diaria a media hora. ¿Qué les parece a ustedes? Luisa, te pregunto. Necesito saber, necesito retroalimentación. ¿Qué les parece si este estilo hombre? Ya. Ya no necesito el estilo hombre. Voy a sacar el estilo en la mujer. Muy bacano, mujeres, que nosotras aprendiéramos a entrenar la mente y a entender. No peleo con el hombre. No, es que yo lo voy a entender. Y yo ya entiendo que el hombre es simple. El hombre es básico. Esa es otra diferencia. El hombre es simple. El hombre es básico. Mire que yo quiero seguir hablando. Yo no me quiero ir todavía. Entonces, la pregunta es, mujeres, ¿qué les parece si hacemos este reto solamente de media hora? ¿Lo quieren estilo hombre o lo quieren estilo mujer? Ay, no. ¿Lo quieren estilo hombre? Una mujer aprendiendo a ser hombre. No, pero es muy bueno porque cuando el hombre también se educa y el hombre también se va a dar cuenta y va a decir, claro, yo ya entiendo, yo ya soy de menos palabras, ella es de más palabras. El hombre al minuto 20 ya no quiere seguir viendo este video porque el hombre no tiene la capacidad de quedarse una hora viendo la misma historia. A los 20 minutos ya está cansado, pero su cerebro está diseñado para eso. Ay, entonces, ¿qué tal si yo empiezo a hacer los videos de 20 minutos solamente? No puedo estilo hombre. No, fíjate que nos queremos quedar. Fíjate que yo no quiero terminar todavía porque me siento... A ver, yo les voy a explicar el sentimiento mío. Yo no soy básica, ni yo soy simple. Yo soy una mujer que quiero, no puedo estilo hombre. Exactamente. Yo soy una mujer que quiere, mire, hasta dibujitos hago. ¿Usted imagina un hombre dibujando maricadas? ¿Usted imagina un hombre dibujando dibujitos y haciendo el... Nosotros poniendo a dibujar a los hombres acá, pues es como imposible. O yo no sé si algún día yo podré educar a un hombre diciéndole, haga un dibujito, haga el de platanitos, haga el arbolito de platanitos. Tendría que ser pequeño. Muchachas, ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen que a un niño chiquito se le puede educar para que él también aprenda a entender el cerebro del hombre y de la mujer? Miren, imaginen que yo en este momento no quiero terminar todavía. Quiero hacer un árbol de plátano. Yo quiero hacer un árbol de plátano. ¿Cómo se hace un árbol de plátano? Sí, yo quiero hacer un árbol de plátano. ¿Cómo se hace un árbol de plátano? Miren lo que me voy a poner a hacer. Me voy a poner a dibujar un árbol de plátano. Voy a dibujar un árbol de plátano, muchachas. Vamos a dibujar un árbol. ¡Ay, qué hermosura de plátanos! Mira este, qué belleza. Si vieran ese, qué platanera más linda la que vi por acá. ¡Qué belleza! Voy a dibujar un árbol de plátanos. ¿Ustedes imaginan un hombre? Un hombre ya se cansó, ya mi papá se durmió. Ya lo dormí, qué pecado. Él no es capaz, su cerebro no le da. ¡Ah, qué pesar! Miren qué hermosura. Ya mi papá lo dormí. A los 20 minutos. Y nosotras todavía con ganas de seguir contándole que cuando estábamos cocinando, le echamos mucha sal y que entonces probamos y que nos... Y que el niño se montó y que la hizo y que no le hizo. Y nosotros con ganas de seguir hablando y el hombre con el cansancio dice, oíste, ¿cómo apagó a esta vieja? ¡Ay, qué sueño! Estoy cansado. Y la mujer todavía con ganas de hablar y terminamos al final del día enojadas con el marido y pregunté, ¿verá cómo me siento yo? Ignorada. ¡Ay, yo me siento ignorada! Pues muchachas, mejor, ¿sabe qué? Pongámonos a ver este programa. Pongámonos a dibujar una... Y nos ponemos a dibujar. No sé si a los niños, 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 uno los puede ayudar a esto. No sé. Muchachas, miren, yo hice mi... Mi árbol de plátano y mi árbol de manzana. Entonces, la mujer es una manzana y el hombre es un plátano. Y nos vamos a quedar con que podemos entender cómo es una manzana y entender cómo es un hombre. ¿Cómo les pareció mi dibujo? Miren qué belleza, miren qué hermosura de dibujo. Amor pobre, mi esposo con razón me dice que no le repita tantas veces que ya entendí, que ya aprendí. Dios, mi amor, es que esa es. Tan lindo, qué pecado de los hombres, muchachas. No, vamos a tener que empezar a tener compasión por ellos. Yo creo que la compasión es de la mujer para el hombre. Porque el hombre en sí es simple y es básico. El hombre no tiene muchas palabras. El hombre es enfocado. ¿Y qué tal si nosotras empezáramos a tener compasión por ellos? Uy, yo creo que haríamos un trabajo. Compasión. ¿Qué tal si empezamos a tener compasión por esos hombres, pobrecitos esos hombres? Qué hermosura, ¿cierto? Tan lindas. Y nosotras seguimos con esta, nosotras sabemos, porque este video no es para hombres. Aquí no tienen por qué haber hombres. Porque los hombres ya entendieron hace, es más, yo debería de hacer un video mejor de cinco minutos para los hombres y una hora para las mujeres. Luisa, ¿qué piensas de eso? Bueno, eso fue lo que aprendí hoy. ¿Cómo yo rompo la cadena de repeticiones? Ya para terminar, puedo liberarme la cadena de repeticiones mediante la visualización cuántica. ¿Qué hice hoy? Hoy, aprendí a conocerme que yo me demoro mucho para enfocarme. ¿Cuántos minutos me demoré para enfocarme? Me demoré 15 minutos más que el hombre. No sé si pueden ver el video. Me gustaría cinco minutos para el hombre. Miren, vamos a hacer... Luisa, ¿qué te parece este reto? Para mí sería un reto. ¿Apa, usted qué piensa si yo hago un video de solo cinco minutos para los hombres? Un hombre... Videos para hombres de cinco minutos de parte de la mujer para que aprendan a entender el cerebro de la mujer. Porque el hombre no va a ver un video de una hora de una loca que se demora 20 minutos para enfocarse. Entonces, fíjese y verá que los primeros 15 minutos del video, yo soy como una loca. Que el mouse no me cuadra, que tengo que pararme, que traje el agua, que se me faltó el tinto, que no me peiné, que me faltó el labial. Me demoró 20 minutos. Por eso mis videos quedan de una hora. Porque los primeros 20 minutos estoy perdida. No me enfoco. Me tengo que obligar, pero es porque yo me estoy entrenando. Yo me entreno todos los días. Entonces, yo me entreno en esa parte del enfoque. Y esa no es mi especialidad. Pero lo que le quiero decir es que nosotros, las mujeres, sí podemos aprender a enfocarnos. Podemos aprender visualización cuántica. Pero es un entrenamiento diario. Es un entrenamiento y no es para competir con los hombres. Porque si yo hago esta clase todos los días y aprendo que el hombre es una planta de plátanos y yo soy una planta de manzanas, yo no tengo por qué pedirle manzanas a los plátanos. No, señora. Y el cerebro entiende por metáforas. Y esta es una metáfora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de entender? El cerebro entiende por metáforas. ¿Qué acabamos de aprender? Acabamos de aprender que yo soy un árbol de manzanas y que mi esposo es un árbol de plátano. Y que no le tengo que pedir manzanas a los plátanos. No tienen para darnos. No tienen para darnos. Entonces, aprendo que el hombre, lo que nosotras hacemos en una hora, el hombre lo pueda aprender en cinco minutos. Porque nosotras tenemos más capacidad para hablar que los hombres. Los hombres se aburren con nosotras porque a los 20 minutos su cerebro se apaga. 20 minutos su cerebro se apaga. Los hombres son básicos, los hombres son simples, los hombres se enfocan más rápido que nosotras las mujeres. Pero es un diseño de Dios. Esto es un diseño divino. ¿Qué somos nosotros? Somos un complemento. Nosotras somos un complemento. Y ellos hacen cosas que nosotros no sabemos hacer. Y nosotras hacemos cosas que ellos no saben hacer. Entonces, resumo con esto. ¿Cómo puedo liberarme de la cadena de repeticiones? Mediante la visualización cuántica. Yo tengo que aprender a entrenar mi mente con la visualización cuántica, con el enfoque. Y de esa manera aprendo a repetir. Y aprendo a entender que este hombre que tengo como esposo solamente puede dar plátanos. Y aprender a tener compasión por él. Y cómo aprendí esto, educándome. Entonces, ¿cómo rompemos maldiciones? Mediante la educación. Educando, aprendiendo cómo funciona el pensar de él y cómo funciona el pensar mío. Y qué hace la mujer. Repite y repite y repite hasta que aprende. El hombre ya hace años ya aprendió esto. Si es que está estudiando. Y si no, de malas. Listo, mujeres. Voy a ver si hago videos de cinco minutos para hombres. Ven, me gusta ese reto. Bueno, muñecas hermosas. Me cuentan qué aprendieron. Me cuentan qué aprendieron las que vieron la grabación. Y nos vemos entonces mañana a las 11.11. Espero estar a las 11.11. Porque estoy cogiendo un bicecito de que no es a las 11.11, sino que es a las 11.20. Y ahí me estoy observando. Y ahí que estoy adquiriendo disciplina. Bueno, muchachas, terminé. Voy a hacerlo estilo hombre. Chao, que estén muy bien. Muy fácil.